¡Cariño mío! Descendiste el fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito Serás el dueño de todo y titito Mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste ¿Qué te has creído? No soy una más de tu colección Maldito el día en que rompiste Mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito Serás el dueño de todo y titito Mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste ¿Qué te has creído? No soy una más de tu colección Maldito el día en que rompiste Mi corazón ¡Excelente trabajo, Fabiana Lajardo!